A través de la Secretaría de Producción, estamos ya hace una semana con las inscripciones de todos aquellos mozos de acá, de Paso de los Libres y de la zona, que se quieran sumar a esta tradicional carrera de mozo. También hemos tenido contacto con Navarro, que ha quedado que en el transcurso de esta semana seguramente se va a arrimar, que también estaría participando seguramente de esta carrera. Bueno, contanos cómo es el sistema, es una carrera de mozos con bandeja cargada y cómo tienen que hacer los que quieran participar. Mirá, la idea de este año es hacerlo algo un poquito más competitivo y más divertido para la familia y que va a ser un tipo modo triatlón que se llama, que va a consistir en el armado de la mesa, en la carrera típica de bandeja cargada y luego desarmar la mesa. Y ahí terminaría el tiempo y, bueno, la verdad que vamos a tratar de armar un circuito para, bueno, darle una cosa, una impronta distinta y, bueno, como te decía, un poquito más competitiva y obviamente muy divertido para toda la familia, ¿no? Bueno, y los que quieran participar, ¿hasta cuándo tienen tiempo y dónde pueden inscribirse? Se pueden acercar a la Secretaría de Producción, que está en el mercado municipal por la calle Rivadavia y, o si no, bueno, aquí con nosotros, lo mejor sería ahí porque ahí se está concentrando las inscripciones para que después pasarnos aquí a turismo. Porque nosotros acá recién la semana que viene comenzamos con las inscripciones generales de todo lo que significa la fiesta internacional del guiso. Estamos ultimando los detalles, digamos, necesarios como para poner en escena todo, así que recién la semana que viene arrancamos realmente, oficialmente, con lo que significa la fiesta internacional del guiso. Entrando ya en lo que es el festival en sí, ya se viene la edición número 21, ya tienen planificado el cronograma. Sí, como te digo yo, estamos terminando de armar toda la parte técnica y operativa de lo que significa la puesta en escena de este festival y más o menos tenemos ya definidos los puntos principales, eso lo tenemos, pero las otras cosas alternativas las vamos acomodando a medida que van pasando el tiempo y las inscripciones, por sobre todo las otras cosas. El festival arrancaría sábado y domingo, nada más que este año tenemos la particularidad de que vamos a comenzar el día viernes con algunas actividades previas a lo que va a ser la fiesta de sábado y domingo con unas charlas que se van a realizar sobre manejo de alimento y manejo responsable de la basura que consideramos que es más que importante en este tipo de eventos masivos de la concientización y tratar de prevenir las distintas enfermedades que por ahí nosotros no nos damos cuenta y que por el mal manejo del alimento o mal manejo de la basura podemos acarrearla. Después de eso, bueno, la agrupación tradicionalista se suma a la fiesta internacional del guistro como agrupaciones tradicionalistas, van a tener su espacio propio y van a realizar un fogón o peña el día viernes a la noche, lo que, bueno, aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los libreños, aquellos que tenemos una guitarra o un acordeón o tenemos ganas de ir a cantar en un fogón que nos arrimemos a compartir con las agrupaciones tradicionalistas en este evento. Eso sería el día viernes, como te digo, previo a lo que va a ser a partir del día sábado. El sábado arrancaría todo esto con la carrera tradicional de mozo que recién estuvimos comentando y luego viene el show del encendimiento de la pira. Este año con grandes sorpresas para todos nosotros y luego el show musical. Eso sería el día sábado. El día domingo, bueno, obviamente arranca ese gran campeonato, como vos decías, de la número 21, que no es poca cosa. Es una fiesta que ya está instalada en Paso de los Libres, ya es nuestra. Y arrancaría a las 10 de la mañana y culminaría a las 12 del mediodía con la campanada final y luego la presentación de platos. Y terminaríamos con la entrega de premios, con un show musical y entrega de premios. Este año vamos a tener también una gran comida solidaria que va a estar de manos de un equipo de chefs de acá de la Argentina, que se van a arrimar a Paso de los Libres a cocinarnos. Y el supermercado Ovea va a hacer el aporte, digamos, de todos los ingredientes necesarios como para que el guiso criollo, que arte y comer van a realizar para nosotros en el parque de turismo el día domingo. Bueno, entonces seguramente no vamos a estar viendo nuevamente las caras para continuar hablando de este festival, que ya falta muy poco para que arranque. Sí, sí, por supuesto. Como te decía, estamos también ya terminando de convocar a los jurados de este evento. Obviamente que va a ser un jurador realmente que está uno por uno elegido, ya sea por sus estudios, ya sea por sus gustos, digamos, y por su buen comer y por principalmente gente que realmente sabe y entiende lo que significa cocinar un guiso. Y este año vamos a tener el gran honor, aunque ella dice que el honor es de ella, a la señora Chiqui, que fue la gran ganadora de este premio de cocina. La vamos a tener dentro del jurado del guiso. Bueno, eso también es más que un orgullo para Paso de los Libres y en este evento gastronómico tenerla con nosotros.